Fue un actor de reparto que participó en la época de oro del cine mexicano, haciendo papeles cómicos. En la televisión, es recordado por participar en el famoso programa La Criada Bien Criada, donde comparte créditos con la bella y talentosa María Victoria. Lamentablemente sus preferencias y vicios lo dejarían más adelante en la ruina. Como es sabido, entabló un largo romance con el también actor Roberto Cobo. Se afirmó que la ruptura amorosa con este le generaría más adelante un destino penoso, ya que se involucró con un joven bailarín el cual lo llevó a la perdición, pues se dice que por este se quedó en la miseria incluso. Sus regalías las cobraría el aprovechado joven. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Joaquín Vargas García, mejor conocido como Borolas, nace en Morilia, Michoacán, México en el año de 1922. La economía familiar lo llevó a trabajar desde muy pequeño en diferentes oficios, hasta que incursiona de manera activa en el mundo de las carpas, donde adquiere el famoso personaje de Borolas. De poco en poco, su atuendo y gracia para interpretar papeles cómicos le vale para que Stanislaw Shilinsky se fijara en él y llevarlo a la pantalla grande. Su primer película en la que participa se llama Nosotros los Rateros 1949, interpretando un papel secundario. Sin embargo, logró ganarse el cariño y reconocimiento del público. Posteriormente, fue requerido por grandes luminarias. Como muchas personas que no logran procesar adecuadamente la fama, comienza a adoptar ciertas adicciones, que más adelante lo alejarían del medio artístico. Pues entre fiestas y consumo de estupefacientes, se la pasó un tiempo considerable. A finales de la década de los 60, Roberto Cobo y Joaquín se involucran sentimentalmente. Se comenta que la pareja vivía en un departamento en la connotada zona de Tlatelolco, ubicada en la ciudad de México. En algún momento, quisieron hacer pública su relación. Sin embargo, la sociedad de aquellos entonces no estaba preparada para este tipo de noticias. Situación que los llevó a guardar su secreto. Más adelante, Joaquín, teniendo ya problemas severos de drogadicción, se comenta que golpeó a Roberto, pues éste quería quitarle dinero para comprar estupefacientes. Esta situación fue el detonante para que la pareja se separara definitivamente. El talentoso cómico entró en una profunda depresión que lo llevó a convertirse también en un alcohólico. Se afirma que llegó a quedarse pernoctando en la calle, por su lamentable estado de ebriedad. Quien lo ayuda parcialmente fue su compañero y amigo Noemurayama, el cual incluso le da alojamiento en su casa. Más adelante, se hace amigo de Mario Moreno Cantinflas, quien lo ingresa a la masonería, para que de alguna manera pudiera según él controlar sus adicciones. En ese lapso, es cuando le dan el proyecto de la criada bien criada. Por unos años, este gran actor comienza a tener bonanza y bienestar. Sin embargo, ya para la década de los ochentas, conoce a un joven bailarín que más adelante, el poco dinero que tenía, se lo iba a quitar. Pues como mencionamos al principio de este trabajo, se afirmó que este lo involucra nuevamente en el mundo de las drogas y el alcohol. Algunos afirman haberlo visto, a Joaquín de cuidador de carros en la zona rosa. Los últimos años de vida los pasó fuera de cualquier medio de comunicación y viviendo en completa soledad y pobreza. Lamentablemente, perdió la memoria, pues de repente hablaba cosas incoherentes. Personas cercanas a este afirmaron que había momentos en que se quedaba sin comer. Un 13 de mayo de 1993, este gran actor pierde la vida a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima.